Noticias del Imperio de Fernando del Paso es una obra fundamental de la narrativa mexicana del siglo XX. Para lograr que este libro llegue a muchas manos, el Fondo de Cultura Económica realizó una edición en la colección popular. Aunque el libro tiene 880 páginas, el precio es de 199 pesos, menos de 10 dólares. La narrativa mexicana del siglo XX sobresale la figura del escritor Fernando del Paso, un hombre polifacético que cultivó muchas artes, no solo la escritura, sino también la poesía, el teatro y las artes plásticas. Noticias del Imperio, publicada en 1987, es una novela histórica acerca de Maximiliano de Hasburgo y Carlota, en el segundo imperio mexicano entre los años 1864 y 1867, producto de la intervención francesa encabezada por Napoleón III, con el objeto de hacer de este país una ampliación del Estado francés. Para lograr su propósito, Napoleón envió a Maximiliano con su consorte Carlota, archiduquesa de Austria, quienes fueron coronados en la Catedral de la Ciudad de los Palacios, la capital mexicana, en 1864. Este pasaje de la historia concluye con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Pero más allá de la aventura de la pareja real en un país convulso, Noticias del Imperio es la narrativa desde el interior de los personajes, de un encuentro con un mundo insólito y exótico, pero a la vez deslumbrante a los ojos de la realeza europea. Pero también es la otra mirada, es decir, la historia no oficial que elimina esa visión maniquea, que no atribuye ninguna cualidad al otro, al diferente. La novela es un fascinante asomo a la vida cotidiana, no sólo de la pareja real, sino de los usos y costumbres de esa sociedad y de ese México. Para concluir, sólo me resta decir que en Fernando del Paso, el lector encontrará a un escritor crítico y profundo, un esteta de la gran narrativa, a la altura de la generación llamada boom latinoamericano. Entre los mexicanos, a la altura de los grandes del siglo pasado como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Carlos Fuentes y Juan Rulfo. La historia literaria cada día le otorga su bien merecido lugar entre los grandes. De Fernando del Paso tenemos mucha obra en el Fondo de Cultura Económica. Tenemos Linda 67, una novela policiaca, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Que disfruten la lectura. Gracias. 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 Gracias.